Seguimos probando el jet kit americano, construcción minimalista Tipo quad, pero la versión americana Equipo tope de línea Construido con los mejores componentes de la época Capacitor spray, transformador enorme Muy buena calidad de componentes, excelente Bueno, el Bafel JBR de la década del 50 con driver Van a notar el sonido muy crudo, real Como suena un driver Western Electric, no realmente Para la gente que ha escuchado van a notar que tiene el mismo sonido Porque es de la década del 40 en realidad 40 al 50, fines de los 40 Hecho por James B. Lansing Vamos a escuchar El sonido es muy real, muy crudo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Un saludo muy real realmente muy real ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!